Intervalos en valor absoluto resueltos de forma gráfica la solución, ¿de acuerdo? Acordaros que debemos recordar las inequaciones y la solución nos va a ayudar a representarla gráficamente, ¿de acuerdo? Ahora veréis por qué. Mirad, vamos a hacerlo con la solución positiva y con la solución negativa, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es poniéndole un menos delante y mucho ojo luego a la hora de jugar con los signos. Es decir, este se nos quedaría así y ya lo tendríamos preparado. Ahora este, cambiamos todo de signo y como veis cuando tengamos la X negativa debemos darle la vuelta, ¿de acuerdo? Es decir, ponemos X, perdón, este sería, pues el resultado sería 4, ¿vale? Y le damos la vuelta y ya dejamos la X negativa, quitamos su signo y ponemos el resultado negativo. Por lo tanto, al tenerlo ya hecho, como podéis observar, del 1 abierto nos iríamos para allá y del menos 9 nos iríamos para allá. Por lo tanto, ¿cuál será la solución? Pues del menos infinito al menos 9, unión del 0, perdón, del 1 al más infinito, ¿de acuerdo? Esa sería la solución por este lado. Ahora, si nos vamos al siguiente, hacemos exactamente lo mismo. Llevan mucho cuidado con el menor o igual, hacemos la solución positiva, que se resuelve rápidamente, sería 2 más 4, por lo tanto tenemos que X es menor o igual que 6. Ya lo tenemos resuelto. Vámonos con la solución negativa, que es la que puede representar más dificultad o por la que hay que llevar más cuidado. Sería menos X más 4, menor o igual que 2. Nos queda menos X, menor o igual 2 menos 4, menos X, menor o igual que menos 2. Giramos de aquí y entonces ya quitamos los dos signos y por lo tanto tenemos la solución aquí. Por lo tanto, mirad ahora lo que ocurriría. Es decir, si yo tengo el 6 cerrado y voy para allá, y aquí tengo el 2 también cerrado y voy para allá, entonces en este caso sería la intersección, ver lo que coincide. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí la solución sería del 2 cerrado al 6 cerrado. ¿De acuerdo?